¡Yilmaz! ¡Yilmaz! Espera, ya voy. ¡Esta es la nueva! Cambié la cerradura. ¿Yilmaz te está esperando adentro? Así es. Quería saber qué me iba a decir. No lo hagas. La curiosidad no es buena. Ven, vamos. No me puedes ordenar. Mira. Mi hijo está siendo juzgado y podría ser sentenciado a la pena capital. ¿Y? Y estoy al final de la cuerda. A tal grado que puedo quemar al mundo. Entonces piensa. En el bebé que llevas en tu vientre. Piensa en Adnan. En tu dignidad y en tu honor. No me hagas hacer cosas que no quiero hacer. No me no me hagas hacer nada. No me hagas hacer más. Gracias. ¡ listing барaj傷, dime a ti! ¡Gracias!